Hola, ¿qué tal a todos? Esto es un saludo cafetero de parte de Juliana Burgos. Hoy les quiero mostrar las maravillas del paisaje cultural cafetero porque la magia es vivirlo. Bueno, y quiero empezar con la parte arquitectónica. ¿Qué tal este fondo que vemos? Una finca grandiosa con vistosos balcones y amplios portones porque el bareque también es muy importante y hace parte del paisaje cultural cafetero. Me encanta respirar aire fresco en un lugar tan maravilloso como este porque podemos encontrar una gran biodiversidad de fauna y flora. ¿Y qué más encontrarlo en cultivos de nuestros cafetales, no? Qué bueno poder tener un avistamiento de aves, encontrarnos un colibrí, un panal de abejas, que es lo más natural que podemos encontrar. Entonces, esto hace parte también del paisaje cultural cafetero. Lo que más nos enamora dentro de la ruta del paisaje cultural cafetero es su gente, con su amabilidad, su berraquera, que nos reciben con una excelente taza de café para que nos llevemos el mejor recordatorio visitando estas tierras. Bueno, y llegamos a uno de los espacios que más me gustan y es estar rodeada de cafetales. ¿Por qué? Quiero destacar en este momento la mano. Porque la mano hace parte del paisaje cultural cafetero, de esa recolección que hacen nuestros recolectores durante todo este proceso para entregarles a ustedes un mejor grano, una cereza bien rojita para tener una buena producción y un excelente café. Y esto fue un pequeño obrebocas de todo lo que podemos encontrar dentro del territorio patrimonio de la humanidad. Los invito a que se tomen una excelente taza de café como la que me voy a tomar ahora. Porque recuerden que en el paisaje cultural cafetero, la magia es vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!